Tengo el cielo sobre mí y el camino a mis pies Un ánimo que no toca justo como la mía El color de bronce en la piel, sacudo en mi cascabel El pasado pertenece a los que viven en él Yo paré enfrente, manos al volante Ante el futuro amenazante me planté Todos los días una lucha constante Así se hace la historia, solo existe el presente La eternidad es ahora, lo que sea que tengo lo merezco Así llegué a mi puesto, le puse un par de estos Derrotar el miedo es el único modo Porque nunca ganas nada sin antes darlo Todo mi país arriba, somos peso pesado Tantos años de abuso y no nos han acabado Saber una cosa, nunca van a lograrlo Nuestra raíz es fuerte, sigue creciendo el árbol Venga lejos del suelo, grítalo alto Grítalo bien alto, eh Fórzate hacia el cielo, grítalo alto Cada vez más alto, pues Siempre habla fuerte Ah, que se escuche fuerte Estamos dedicando Llevar un barrio, de puta a puta Que ese espíritu no se olvide nunca La Tuanis en el campo trabajando la tierra Otros más en la ciudad, en la playa y la sierra Sea como sea, siempre daremos pelea Por nuestra familia y todo lo que nos rodea Calabarro es fuerte, por su gente noble Si se pone difícil, le metemos el doble El caso es que podemos porque somos los chidos Como águila en el cielo, llevando comida al nido Grandes huracanes, desastres, terremotos Ninguno de ellos ha podido con nosotros A veces sublime, otras veces loco Pero yo creo en el pueblo, a él le soy devoto Somos uno mismo, defendamos nuestra sangre Si el rebaño se une, el león se acuesta con hambre Ahora es el momento, juntos pa' adelante Ha llegado el tiempo de que despierta el gigante Venga lejos del suelo, grítalo alto Grítalo bien alto, eh Fúrsate hacia el cielo, grítalo alto Cada vez más alto, pues Siempre hablo fuerte